yo ahí en estas es donde le digo que ponga como una que le cierre en aquella esquina de allá para acá le ponga como unos ventanales pero porque necesita aplanarla bien y pintarla bien pintadita pues se ve bonita con sus focos aquí bueno ya si me la imagino es obvio diferente su puerta aquí aquí bien arregladito un barandalito el pisito bien hechecito los escalones bien este